...dios personales que todavía no has alcanzado. Más información en conesgroup.com. Llama al 0212-311-372 y 311-362. El arte de vender. Centro Letonia. Fin del espacio publicitario. ¿Te sientes mal después de comer pasta, pizza o pan? ¿Te sientes cansado? ¿Has perdido peso o tienes dolor abdominal? ¿Tienes problemas de digestión, gases, estreñimiento o episodios de diarrea? Si respondiste que sí a una de estas preguntas, tú podrías ser celíaco. Soy celíaco. Soy celíaca. Soy celíaca. Soy celíaco. Si quieres mayor información, visita www.celiacosvenezuela.org.be Suena venezolano. TNORadio. La diferencia en la web. TNORadio. www.tnoradio. TNORadio.com TNORadio.com Gerencia para todos con Rafael Nieves. Se va a aproximar con él. Bienvenidos a Gerencia para todos. La primera iniciativa de emprendimiento. Gerencia, economía y además con una visión internacional gracias a la señal de TNORadio.com, señal web mundial. Por eso decimos siempre buenos días, buenas tardes y buenas noches a todas las personas que nos sintonizan en Venezuela y el mundo. Además, ahora con una segunda señal de TNORadio.com en la ciudad de Miami. Y todo esto con la dirección general del señor Rafael Cacela. En la producción de este programa, Gerencia para todos, el señor Alejandro Nieves y mi persona Rafael Nieves le damos la bienvenida. Con la visión internacional de este programa y además enfatizando las relaciones bilaterales entre Francia y Venezuela, nos acompaña el doctor Pascal Chenk, funcionario de la Embajada de Francia en Venezuela, específicamente el encargado de la misión audiovisual de la Embajada de Francia en Venezuela. Bienvenido Pascal a Gerencia para todos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Saludos a todos los radio y video escuchas. Así es, así es Pascal. Muchas gracias. Bueno, tenemos especial interés en este programa en fomentar la cultura, el intercambio comercial y por supuesto siempre con miras a que las relaciones internacionales de nuestro país y que los venezolanos tengamos información mundial en el campo cultural específicamente. Y por eso es de altísimo interés este programa conocer cuáles han sido los logros, cuál es la misión que tiene la Embajada de Francia en este sentido, en el aspecto cultural y luego específicamente en la que le compete al doctor Pascal Chenk en cuanto a su encargaduría, esta misión audiovisual. Bueno, fíjate, yo trabajo en un servicio que se llama Servicio de Cooperación y Acción Cultural. Y ya el nombre lo dice todo. En Francia, el Ministerio de Asuntos Exteriores, desde un principio, una de sus misiones fue precisamente difundir y divulgar la cultura en todas sus manifestaciones a todos los países del mundo a través de sus embajadas, a través posteriormente también de las alianzas francesas y a través de una nueva figura que se creó hace dos o tres años que se llama el Instituto Francés. Y las competencias fueron pasando del Ministerio de Asuntos Exteriores a Culture France y de la Cultura France al Instituto Francés. Eso a nivel, digamos, administrativo y político. La misión es siempre la misma. Se divide en los diferentes sectores culturales, literatura, plástica, danza, música, cine. Y se tiene una gran tendencia ahora a separar la cultura de las embajadas por razones financieras. No sé si la palabra financiera sea exacta. Por razones administrativas también. Y pasar esta actividad a los institutos francés. Sí. Y a las alianzas francesas. Pero siempre en relación y en comunicación con el embajada y el servicio de comunicación. Como yo tengo ya 20 años, porque yo soy un empleado local aquí en Venezuela, 20 años en la embajada, he visto toda esta evolución, carne propia. Está muy bien. Y la he vivido y estoy viviendo la conquista en constante evolución. Durante todo este tiempo, bueno, y con mucha constancia y continuidad, la embajada de Francia ha promovido especialmente la exhibición de su producción cinematográfica de muy alta calidad. ¿Cómo ha venido desarrollando históricamente la embajada de Francia en Venezuela, específicamente estas actividades en nuestro país? Bueno, el cine es un invento tecnológico y va evolucionándose con la tecnología mundial. Yo cuando empecé recibía bobinas de 35 milímetros, pesadísimas. Y la difusión era, pues, compleja en nivel de transporte. Pero, como en aquel entonces parece que había como más facilidad monetaria, no cobraba nada y todo era como más sencillo. Y recibíamos cada semana una cantidad impresionante de películas en 16 milímetros y luego, poco a poco, también de cassettes, esos cassettes gigantes que había, que eran los antes del BH, Betamax. Betamax y, no sé si Umatic también. Umatic, exactamente, un gigantesco, pero muy profesional y muy bueno. Y los recibíamos semanalmente, gratis. Y hoy día esto se acabó completamente con internet. Eso fue la primera etapa. Luego del Umatic, pasamos a los cassettes más pequeños, que es más dirigido hacia la difusión del hogar, que fueron Betamax y luego el VHS. También recibíamos semanalmente, gratis, y nuestra actividad era difundir. Muchos cines, y aquí en Caracas había muchísimos cines independientes, más que ahora. Sí. El cine prensa. Sí, lo recuerdo. El cine de la previsora. Que todavía existen, pero ya no son la misma cosa. Y por cierto, claro, y siempre los venezolanos podíamos disfrutar con una mayor proporción, pues, de la cinematografía francesa. Bueno, y por cierto, creadores impresionantes y con una altísima creatividad. Recuerdo Godard, por ejemplo. Bueno, Godard es uno de los pocos sobrevivientes de la nueva ola. De la Nouvelle Vague. Nouvelle Vague, que fue una pequeña explicación aquí que vale la pena a nivel cinematográfico. Que todo el mundo habla de la nueva ola sin saber realmente mucho lo que significa, ¿no? Esto fue una reacción de algunos jóvenes en aquel entonces, en los años 60, como Godard. Sí. Y que trabajaron en Badim. Badim. Badim, ¿no? Usted es Badam. Badim, perdón. Badam, Badam. Primer esposo de Bridget Bardot. Exacto. Sí. No, pero entonces la nueva ola eran unos jóvenes cineastas que por las cuestiones de la vida trabajaron en una revista que se llama Le Cayetlo y Cinema. Y empezaron a... Bueno, se conocieron ahí, etcétera. Eran cineastas todos. Y tenían... Había una gran dificultad en pasar a nivel de los estudios cinematográficos que eran muy académicos, muy pesados, muy anagropeos. Y entonces ellos crearon ese movimiento que es un poco el cine de ahora con una cámara por la calle, ¿no? Exacto. El cine... No sé qué nombre. El cine guerrilla. Ajá. Es un poco el cine guerrilla de los años 60. Sí. Pero con una cámara de 35 mil metros. Y fueron interesantes esos años también porque, digamos, cada país desarrolló como una capacidad competitiva diferente. Por ejemplo, recuerdo que en Italia existía algo así que se llamaba algo como el neorealismo. Sí. Que era presentar cosas inclusive hasta muy crudas. Pero había una competitividad europea y llegaba a Venezuela eso con la velocidad que permitían los medios tecnológicos del momento. Sí. Pero sí recordamos con especial, oye, especial cariño, sí, el cine francés porque era una perspectiva diferente, ¿no? El cine que usualmente conocemos aquí en Venezuela. Vamos a continuar conversando con el encargado de la misión audiovisual de la Embajada de Francia, el doctor Pascal Cheng. Ya regresamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Y también un boletín, se escriben Y entonces nosotros les mandamos Todas las actividades Talleres y festivales Bueno, en este programa Transmitiremos esa información específica Y vamos a retuitear toda esa información En nuestro Twitter, arroba, gerenciatodos Vamos a hacerlo porque Es importantísimo Que nuestros promotores Culturales, nuestros productores Audiovisuales, estén al día En cuanto a las técnicas Cinematográficas y todo tipo de Innovaciones Que el cine francés tiene Y yo quiero enfocarme en eso Porque quizás muchas personas En Venezuela y el mundo Desconocen Los logros, los grandes hitos Del cine francés En el primer bloque hablamos de la Nouvelle Vague Que en su momento Bueno, tuvieron un impacto mundial Más que proporcional Eso fue un momento, digamos Sumamente importante En la cinematografía francesa A nivel global Y también Recientemente Hay una película Que también me impresionó Por su impacto global Que disculpame Si no fue el nombre Amigos para siempre Amigos para siempre En francés No, tiene otro nombre Tiene otro nombre Sí El hecho es que Es una película Que En sí misma Encierra unos valores Importantísimos En este momento Como el de la amistad La diversidad Sí Etnográfica Y de todo tipo Y es muy Tiene Por lo menos en el caso De este programa De la producción de este programa Impresionó Nos impresionó mucho Y entiendo Que tuvo un impacto Global También interesante Sí Es una película muy exitosa Con más de 5 millones De espectadores En Francia Y muy vendida A nivel mundial Por el organismo Que se encarga De eso en Francia Que es Que es un organismo Muy activo Y que de paso Bueno Organiza El único festival De cine En línea Que se llama French Film Festival En el mes de enero Ah, interesante Y a través De cine francés También tenemos Y en Venezuela Se ven gratuitamente Las películas Son 10 largometrajes 10 cortometrajes Y otras películas Fuera de selección Es interesante Porque En este programa Promovemos La diversidad Porque a veces Estamos acostumbrados A ver exactamente Lo mismo Y Resulta que Hay muchas cosas Más allá De nuestro horizonte Conocido Y la idea Es que Disfrutemos De todas las actividades Culturales Informativas Gerenciales Que ofrece el mundo Y específicamente El caso De Francia Que es una potencia Mundial Yo siempre menciono El caso de Francia Porque Tiene Tiene Gran diversidad En cuanto a Sus actividades Económicas Desde el turismo La industria Aeroespacial La cultura El cine Es decir Tiene La industria Sí Bueno Es el primer país Turístico del mundo Con más de 65 millones De visitantes Es decir Más que la población Entonces Sobre todo Cuando buscamos Modelos exitosos Es una referencia Que Debemos De revisar Y por eso En este programa Agradecemos mucho Que esté El doctor Pascal Chen En este caso Hablando De Su misión En cuanto a La difusión Del cine francés Ya regresamos Aquí en Gerencia para Todos La primera iniciativa De emprendimiento Y gerencia En Venezuela Ludo Gracias La второй iniciativa Debe De 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 Gracias. 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 Gerencia para todos con Rafael Nieves. Primera iniciativa de gerencia, emprendimiento y conexión internacional. Por eso nos acompaña hoy el doctor Pascal Chenck, quien es el encargado de la misión audiovisual de la Embajada de Francia en Venezuela. Y bueno, hay mucho interés en las redes sociales y por eso queremos que repita el doctor Pascal Chenck, las redes sociales, páginas web, etcétera, donde está toda esta información que ya hemos referido en bloques anteriores. Sí, bueno, toda la información en cuanto al cine audiovisual promovido por la Embajada de Francia está en www.cinefrances.net y en Twitter, arroba cine francés. Quisiera que nos continúes relatando el conjunto de actividades que ustedes realizan, el tema de los festivales, etcétera, etcétera. Habíamos dejado un bloque, en el último bloque, una referencia al turismo y la importancia del turismo en Francia, siendo el primer país turístico del mundo. Y con respecto al cine, en Francia es el país que tiene más festivales de cine, tiene alrededor de 300 festivales, es decir, prácticamente diría que un festival cada día, pero en todo caso en una semana hay varios festivales en toda Francia. Siendo el festival de Cannes el más importante, por supuesto, pero también está el primero en animación, que es el festival de Annecy, el primero en cortometraje, que es el de Cleo Monfeón. En documentales tenemos muy buenos, como el de Marseille y el de París, pero el más importante, debo decir, que es el de Holanda. Y bueno, hay festivales de todo tipo. Y está unido el tema del turismo, la gastronomía y todo un sistema económico que hace que los ingresos en divisas y el intercambio comercial se eleve. Y es un negocio, además, que el negocio del turismo especialmente nos llama la atención, porque tiene una capacidad de expansión a la población, es decir, la ciudad, el pueblo en la que se generan esas actividades, es decir, todo el mundo participa. Sí, se interpenetra y está comunicado. Cuando hay un festival, un festival en Nantes, en Marseille, en Toulouse, en cualquier ciudad o pueblo, incluso en pueblos pequeños, llega más turistas, van a los hoteles, comen, visitan y todo genera una actividad turística alrededor del festival, que además invita personas de otros países. Y bueno, esa es la idea, pues, y el hecho de que Francia sea el primer país del mundo. Es un modelo exitoso y por eso también nos encanta que podamos hablar de esto, porque las conductas exitosas debemos modelarlas. Es decir, es la manera en que podemos nosotros generar un mayor grado de bienestar para todos. Entonces, es un modelo exitoso. Ahora bien, en el caso de Venezuela, en el caso de las actividades que realiza esta misión audiovisual de la Embajada de Francia en Venezuela, ¿cuáles sienten ustedes que ha sido el grado de receptividad a estos festivales, digamos, el avance, el interés inclusive de aprender el idioma francés? Bueno, cada vez que organizamos un concurso de cine relacionado con cualquier actividad cinematográfica, como composición musical, el año pasado, tenemos una cantidad impresionante de escritos. Hicimos talleres de crítica de cine también, mucho interés en todo lo que es formación. Y los festivales, depende, el documental por supuesto es un género que menos atrae al público, pero ha ido aumentando poco a poco. Y desde la primera vez hasta, todos los años tenemos festivales documentales. Ya se ve realmente un resultado. Y eso es lo que nos satisface y lo que nos hace seguir adelante. El Festival de Cine Francés, que es el más antiguo en Venezuela, que tiene ya 30 años, y este año vamos a festejar a los 30 años. Bueno, ha pasado a tener 50.000 espectadoras, más o menos, promedio anual. Una proeza con las pocas salas de cine que hay y salas pequeñas. Y compiten además con la cartelera normal, pues que de alguna manera siempre es atractiva, pero es otro género y otro estilo de cine. Compite, sí, porque las salas a donde pasan el cine francés no son las mismas salas que el cine americano. Y al revés, es una cuestión de público y de comercio. Una sala es rentable, basando en un centro comercial X, por lo menos en este, en películas americanas, porque el distribuidor va a cambiar y va a arriesgar perder público. Pero debería serlo por un tema de innovación, quizás inclusive de originalidad. Entonces, con películas muy, muy, muy exitosas y con valores universales, como la que dijiste, lo hacen. Pero cuando son películas ya más de autor y más de reflexión, dedican unas salas específicas a ese tipo de cine. Vamos a continuar conversando con el doctor Pascal Chen, encargado de la misión audiovisual de la Embajada de Francia en Venezuela, luego de la siguiente pausa. Ya regresamos. Inicio del espacio publicitario. ¡Taxi! Easy Taxi es un servicio innovador que funciona a través de teléfonos inteligentes, comprobado en más de 30 países y ahora también disponible en Venezuela. En Easy Taxi, nuestra finalidad es conectar a conductores y pasajeros en busca de un traslado, haciéndolo más fácil, seguro y eficiente para todos. Contamos con una flota de más de 2.000 conductores calificados, quienes pasan por un estricto sistema de selección, para cubrir tus necesidades lo más rápido posible. Estamos en la web www.easytaxi.com.be o descarga la aplicación a tu equipo móvil y conéctate ya a Easy Taxi tan solo con un clic. ¿Quieres aumentar tus ventas? Invinet pone a tu disposición las pantallas publicitarias del CCCT. Coloca imágenes o videos impactantes al mejor precio con Invinet. Fin del espacio publicitario. ¿Te sientes mal después de comer pasta, pizza o pan? ¿Te sientes cansado, has perdido peso o tienes dolor abdominal? ¿Tienes problemas de digestión, gases, estreñimiento o episodios de diarrea? Si respondiste que sí a una de estas preguntas, tú podrías ser celíaco. Soy celíaco. Soy celíaca. Soy celíaca. Soy celíaco. Si quieres mayor información, visita www.celíacosvenezuela.org.be Suena venezolano, TNORadio, la diferencia en la web, TNORadio, www.TNORadio.com.be TNORadio, www.TNORadio.com.be Gerencia para Todos con Rafael Nieves Seguimos en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, gerencia y conexión internacional. Por eso nos acompaña el doctor Pascal Chen, encargado de la misión audiovisual de la Embajada de Francia en Venezuela. En este último bloque con la Embajada de Francia. Vamos a hablar de lo que está sucediendo en este momento, de las actividades, acciones que está ejecutando la Embajada de Francia a través del señor Pascal Chen, encargado de la misión audiovisual para difundir, para que todos aquí en Venezuela disfrutemos del cine francés. Bueno, en lo inmediato ya, dentro de dos semanas apenas, está el Festival de Cine Francés en su edición número 30. El 29 de abril empieza en las salas de Caracas, más que todo en el Trasnocho, el Cine Paseo del Trasnocho, el Cine Centro Plaza, el Cine Líder y otros cines. Todo eso estará en la página www.cinefrances.net. Habrá 15 películas este año, para todos los gustos, siendo la más esperada Mustang, que es la película que representó Francia en el Oscar, en los Oscars de 2016. También Zamba, con este actor Omar Sy, que fue precisamente el mismo actor de Amigos para Siempre. Y bueno, los títulos tan diversos, en la Riviera Francesa hay thrillers, hay comedias, hay... inclusive hay una película que tuvo muchísimo éxito, que ganó en Canes, que es la propia, es actuada por la misma, la misma vida real. O sea, es la vida de una señora, que trabajó en la frontera con Perino, por cierto, y dentro de un cabaret, y a los 60 años deciden seriarse, y entonces coge a uno de esos clientes y se casan. Y como es tan original el guión, su hijo, que es un estudiante de cine, hace la película con su propia madre y los mismos... ¿Y los actores? O sea, esto es casi un documental, prácticamente, pero es una película, un drama, una comedia, algo así. Es una ficción de un drama vivido, por los mismos actores de la vida, o sea que... Y tuvo un éxito tremendo esa película. Esa la vamos a ver. Se llama Party Girl, se llama. No se pierdan este festival de cine francés, por favor. Esto lo vamos a difundir aquí, por supuesto, en gerencia para todos. Y también tenemos, enseguida, después en junio, tenemos la Phil Ben, la Feria Internacional del Libro, a donde Francia es el país invitado, tendremos un gran stand con autores que vienen para la firma de la gente que pasa por el stand. Y tendremos también, a nivel de cine, un ciclo en la Cinemateca Nacional Cine y Literatura, relacionado con todas las películas cuyos guiones provienen de la literatura. Y enseguida, después, tenemos la Semana de Francia y tenemos la Feria Francia Tuya en la Plaza de Altamira, que es la Plaza de Francia también, a donde tendremos kioscos y yo personalmente estaré en uno que es un stand, perdón, un stand doble, a donde voy a pasar películas, como un pequeño cine para 20 personas. Qué bueno. Tres veces al día. Y tendremos el sábado, no me acuerdo bien, la Feria 18 de junio, si no me equivoco, un cine concierto, es decir, con música en vivo y una película muda. Excelente. Esa experiencia, hay que vivirla, amigos. Sí, pues, la invitaremos en su momento. Hay que vivirla, pero sí, le recordaremos eso. Bueno, evidentemente, son muchísimas las actividades que realiza la Embajada de Francia, que coordina el doctor Pascal Chen, encargado de la misión audiovisual, y nos encanta reportar cosas positivas como estas, cosas que incentivan la imaginación, abren nuestro conocimiento, nuestra mente a diferentes culturas, especialmente la francesa, que quizás muchos desconocemos, pero que debemos aprovechar en el buen sentido y ver todas estas novedades que se producen en Francia y que pueden ser un ejemplo que podemos modelar en cuanto al uso de la industria cinematográfica, como tú decías, Pascal, para promocionar el turismo, la gastronomía y todas las actividades económicas que están alrededor de estas acciones. Y el cine como propia industria. Además, claro. Y creo que además, en el caso de Venezuela, comenzamos a tener figuras mundiales ya del cine que creo que pueden ayudar también a que el resto de la producción y las actividades cinematográficas que realiza el país avance con buen tino. Además de las alianzas que podríamos hacer también, y que estoy seguro que son del interés de la Embajada de Francia, hacer alianzas para hacer, por ejemplo, coproducciones. La coproducción es una figura básica y elemental de la industria francesa. Porque también entendieron en este sentido, ¿verdad?, que cuando se trae a señatas africanos, por ejemplo, también traen la producción de esa película en Francia. Así es. Lo que producen y se queda dentro del circuito de distribución en Francia también. O sea que viene siendo una película francesa también. Así es. Bueno, nos encanta haber tenido hoy al doctor Pascal Chen, encargado de la misión audiovisual de la Embajada de Francia en Venezuela. Por supuesto, siempre invitados aquí a nuestro programa. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Rafael. Seguimos en Gerencia para Todos. Ya regresamos. Gracias. 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 Te veo radio. Gracias. Seguimos en Gerencia para Todos. La primera iniciativa de Gerencia, Emprendimiento y Economía. Muchas gracias por continuar con nosotros a través de la señal de TN Radio.com. Hoy está con nosotros el equipo de una iniciativa extraordinaria de la Sociedad de Corretaje Art Group. Que tiene una iniciativa referida al emprendimiento, interesantísima, única. Y por eso estamos reportando esto, porque consideramos que es un ejemplo y un caso de negocio importantísimo. Hay que modelar conductas exitosas. Por eso está con nosotros la doctora Ana Méndez, quien coordina esta actividad dentro de la Sociedad de Corretaje Art Group. Bienvenida, doctora Méndez, a Gerencia para Todos. Gracias. Está también con nosotros el licenciado Daniel Ávila, que es uno de los participantes del programa de emprendimiento de Art Group. Y quien ha tenido un desempeño muy interesante, productivo, por eso está aquí con nosotros, Art Group. Quiere de viva voz relatarnos cómo va este programa de emprendimiento que está encabezando Daniel Ávila dentro de esa fila de nuevos emprendedores en el mercado asegurador venezolano. Entonces, quisiera que Ana nos explicara en qué consiste primero la iniciativa de Art Group y luego nos explicara cómo le está yendo a Daniel Ávila en este programa. Y después Daniel nos va a relatar su experiencia personal. Ok. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Gracias. Como venimos en otros programas hablando de la formación de agentes exclusivos para el Grupo Sociedad de Corretaje Art de Seguro, Daniel es uno de nuestros agentes o asesores que hemos ido, que incursionó en el programa. Ya él les contará cómo llegó al programa, cómo tuvo conocimiento del programa y su experiencia. Gracias. Básicamente, estar aquí en el programa de Rafael Nieves. ¿Yo dije Rafael Nieves o Daniel Ávila? Rafael Nieves. Daniel Ávila va a hablarles de su experiencia cuando incursiona en el programa de la formación de agentes exclusivos, que es básicamente el apoyo que nosotros, Art Group, le damos para que emprendan una nueva profesión, independientemente de la actividad que puedan estar realizando. simplemente deben cumplir unos requisitos que exige la superintendencia en la actividad aseguradora para que puedan entrar en nuestro programa y nosotros lo formamos, lo llevamos de la mano, le damos cursos de capacitación para que puedan obtener el credencial de agentes exclusivos y comiencen a tener ingresos monetarios, obviamente, a través del mundo del seguro. Así es. Bueno, y ejemplo de que sí funciona el emprendimiento en Venezuela y que sí funciona el programa de emprendimiento de Art Group, es el señor Daniel Ávila. Daniel, háblanos de esa experiencia. ¿Cómo ingresaste al programa de Art Group, al programa de emprendimiento? Hola, Daniel, gracias por la invitación. Primero de nada, bueno, ya yo tenía años en el mercado asegurador, pero como un empleado de compañía, distintas compañías muy reconocidas, decidí independizarme, que soy tecnólogo conocido, que ya tenía que estar, como decir, trabajando ya en la grupa. Exacto, estaban en el programa, pues, de emprendimiento. Sí. Este, nada, decidí ponerme en contacto con ellos y, bueno, ellos me explicaron, me dieron cómo era la formación, me presentaron toda la infraestructura de la compañía, el capital humano con el que cuenta. Sí. El soporte técnico también, este, y nada, bueno, decidí, en ese momento, como decí, sí, emprender el camino con ellos. Y ya bastante, o sea, me he desarrollado profesionalmente y gracias al apoyo de la... Y vas encabezando el grupo, ¿no? Sí, así me he llegado en esta... De agentes y, bueno, de verdad, es interesante porque a veces la gente, uno mismo, a veces no cree, o inclusive, a veces no nos creemos capaces, o al primer tropiezo nos rendimos. Y quiero que me hables de eso, es decir, ¿cómo te has sentido durante esta actividad que realiza el grupo? ¿Por qué te has sentido apoyado y por qué piensas tú que has tenido éxito? Más que todo éxito por la consistencia. Hay momentos altos y bajos, este, y más con esta situación que vivimos, pero siempre positivo y con actitud, contando con la ayuda de la familia del grupo, este, he logrado, como quien dice, ese repunte, mantenerme, consistencia, el éxito, una buena cifra, este, bueno, premios, ahora entrevistas aquí contigo, Rafael. Bueno, está muy bien porque la idea aquí de este programa es exhibir el esfuerzo y el éxito que se consigue con el esfuerzo. El emprendimiento no es fácil e insisto, no hay secreto, el único secreto es el trabajo y además, bueno, el grupo lo demuestra cada día, la sociedad de corretaje del grupo lo demuestra todos los días con esta idea que sí funciona, y ejemplo, es el tuyo. Además, entiendo que más personas compiten, me vas a hablar de cómo es esa competencia y cómo son el conjunto de actividades que se realizan para alcanzar a los clientes, presentarles una propuesta de valor y que además haya satisfacción en los clientes. Ya regresamos en Gerencia para Todos. Gracias. 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 Gerencia para Todos. Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Seguimos en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de gerencia emprendimiento y economía. Seguimos conversando con la Sociedad de Corretaje, Arc Group, con la doctora Ana Méndez, que es la coordinadora del programa de la Gerencia para Todos. de emprendimiento, de agentes exclusivos, de Art Group, y con Daniel Ávila, quien en este momento está encabezando ese grupo de emprendedores con muchísimo éxito, además satisfaciendo las necesidades de aseguramiento, de tranquilidad de muchísimas personas, porque en la industria del seguro, esta actividad permite que las personas puedan realizar sus actividades con seguridad, sentirse seguros es lo primordial, tener un buen seguro, estar bien asesorados, en este caso con Art Group. Entonces quisiera que la doctora Ana Méndez nos explicara cuáles fueron los pasos que realizó el señor Daniel Ávila para tener en este momento esta posición, digamos, destacada en la producción de seguros. Ok, fíjate, Daniel Ávila viene ya de una formación, él tiene una experiencia en el seguro, en el mundo del seguro, como él mismo te dijo, decidió independizarse, y a través de una de nuestras, ¿qué te digo?, principiantes, del grupo que estábamos formando, un grupo que estábamos formando, iniciándose como nuevos, que no tenían experiencia en el área de seguros, sino que se interesaron en el programa de formación de agentes, una persona conocida de él, que ahora es nuestra agente exclusiva número uno, porque aprobó en el examen en la superintendencia de la actividad aseguradora, a través del contacto con ella, que es Rosgrid Torres, él tiene conocimiento del programa de formación de agentes exclusivos, que no solamente es para personas nuevas, sin conocimiento de seguros, sino que también para personas que vengan con experiencias en el área de seguros, y nosotros... O cualquier profesional. O cualquier profesional, de cualquier área, lo que tienen que tener 10, mayor de, tiene que ser mayor de edad, mayor de 18 años, y bueno, académicamente, mínimo, bachiller de la república. Con estos requisitos, ya ellos, al ponerse en contacto con nosotros, nosotros le damos una serie de requisitos, documentos que deben entregarnos, para entonces nosotros formar un expediente que nos pide la superintendencia, para poderlo inscribir y optar a presentar el examen. Daniel, que ya venía con cierta formación, viene, pero para obtener, inscribirse ya como intermediario o agente con nosotros, tiene una formación un poco más expedita, por su experiencia, y comienza a recibir en forma directa el apoyo, el apoyo de la infraestructura de la organización de Art Group. Vale decir, el apoyo de la plataforma tecnológica, de toda la tecnología que tenemos, de la que ellos pueden disponer para tener contacto con sus clientes, y poder emitir sus pólizas, hacer cotizaciones. Tienen también una plataforma organizacional de un personal calificado, en el área de seguro, en el siniestro, producción, cotizaciones, apoyo para las ventas, en fin, tiene una infraestructura, un área donde ellos pueden venir a trabajar, que disponen de computadoras, espacio físico, y el apoyo, por supuesto, y asesoramiento en cualquiera de las áreas, de los ramos que necesiten. Entonces, tanto Daniel, como experiencia, que tuvo contacto con una persona que se formó con los cursos, esta persona justamente se inscribió, o sea, ella presentó toda la documentación, una documentación que ellos deben entregarnos, le dimos el curso de formación, la superintendencia le dio una fecha para presentar el examen, obviamente lo presentó y aprobó el examen. Mira, algo interesante, y que yo quiero hacer énfasis en este programa de emprendimiento de la Sociedad de Corretaje, Art Group, es que cualquier profesional puede ingresar al programa. Es correcto. Me estoy imaginando, una persona que quizás está haciendo en este momento estudios universitarios, puede ingresar. Puede. Un profesional graduado, recién graduado, puede ingresar. Ustedes le van a dar la formación, y todo el apoyo que necesita para presentar una cotización de seguros, para realizar todos los trámites relativos a la obtención de una póliza de sus clientes, de los clientes que esa persona va a traer, de modo que se coloca en un escalón de competitividad altísimo para alcanzar los mercados que cada uno tenga. Y de eso quisiera hablar con Daniel Ávila. ¿Cuáles han sido los mercados a los cuales tú le has ofrecido tus servicios, conjuntamente con los servicios de la Sociedad de Corretaje, Art Group? ¿Y cómo has sentido tú el apoyo de Art Group en este sentido? Esto para que muchos que quizás están interesados, vivan la experiencia que tú, conozcan la experiencia que tú has tenido positiva. Con respecto a los mercados, o sea, al mercado, yo trabajo más que tú con todos los ramos, uno tiene que ser, como decir, integral, en ese sentido. Tener un conocimiento de cada uno de los ramos con que se trabaja, y al momento de, para uno también descubrir qué necesidad tienen los clientes, y tú ofrecerle un mejor asesoramiento, en ese momento puede cubrir las necesidades, ofreciéndole una policía de seguro de lo que ellos estén buscando. Y, por el otro lado, tengo a las familias de Grupo, como yo les digo, ellos también me ayudan en ese fortalecimiento y en la actualización de esos conocimientos, para yo no, porque me hice caer, o sea, ganarme bien el cliente, y hacer una buena, hacer una venta. Así es. Yo quisiera que Ana nos repitiera, por favor, los puntos de contacto, aquellas personas que nos están escuchando, y viendo a través de la señal de Ateneo Radio.com, que estén interesados en ingresar en este programa de formación de Art Group, ¿Qué deben hacer? ¿A quién deben contactar? Ok. Tenemos nuestro Instagram, arroba ARPGrowbe, BZLA, el Twitter, arroba ARPGrowbe, y nuestro email, améndez, arroba ARPGrowbe.net. ¿Hay algún teléfono? Sí, 0212-216-0624. Bueno, queremos agradecer a la Sociedad de Corretaje Art Group, a la doctora Ana Méndez, coordinadora del Programa de Emprendimiento, Desarrollo de Agentes Exclusivos de Art Group, a el señor Daniel Ávila, quien está encabezando en este momento, este emprendimiento con muchísimo éxito, y que es una demostración de que sí es posible emprender en Venezuela, aún en las circunstancias más difíciles, y específicamente, pues con el apoyo de Art Group, convertirse en un agente exclusivo de seguro, y poder brindar protección a las familias, a las empresas y a los individuos. Muchísimas gracias por estar aquí. Los esperamos el próximo miércoles. Gracias. Por cierto, para dar continuidad a esta cobertura de este interesante emprendimiento. A ustedes, amigos, muchísimas gracias por sintonizarnos a través de TNRadio.com, La Diferencia en la Web, con la Dirección General del señor Rafael Casella, en la ingeniería de este programa, el señor Jesús Martínez, en la producción del programa Alejandro Nieves, y quien les habla, Rafael Nieves, les deseamos un productivo día. Hasta mañana a las 4 de la tarde. ¡Suscríbete al canal!